Música 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 No lo sé, no lo sé, tampoco lo sé Quién se puede, no lo sé Quién se puede, no lo sé Y la cosa que le pese No me va a deserratar ¡Qué mal! No me va a deserratar En el norte no se abraza No se puedo jugar ratitos A veces no estoy A parte de chiquitos De la noche ya se ha muerto No te da, se le pica No me va a deserratar No me va a deserratar La pistola que yo cargo No me va a deserratar No me va a deserratar No me va a deserratar El torre por los carreros No me va a deserratar ¡Qué mal! No tú lo sé Y la scoge Hmm ¿Qué mal? ¿Qué mal aquí hay y yo los guapa Yo me voy a deserratar ¡Fíjate, Luis, padejones! ¡Porque nos traigo bien nuestros macabatos caritones! ¡Gracias, amigo! ¡Fuera, Diego! ¡Fuera, Diego! ¡Fuera, Diego! ¡Fuera, Diego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.